Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos Llena esta atmósfera De tu voz El sonido Que solo tú Le das Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En comunión De tu corazón Se levanta tu voz, se levanta tu voz, se levanta tu voz Vamos, vamos en el amor Con tu voz en el cuerpo Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Con el gran Dios soy Con el gran Dios soy Con el gran Dios Con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Y nada nunca me saciará Como tú Tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces Ese encuentro sobrenatural En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Cantamos a tu majestad Cantamos a tu majestad Otra vez, o tres Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Sin límites Sin límites Eterno Sin frontera Yo soy Dios de lo infinito Dios de lo imposible A ti te creemos Con todo nuestro ser Dios de lo infinito Dios de lo imposible A ti te creemos Con todo nuestro ser Dios de lo infinito Dios de lo imposible A ti te creemos Con nuestro ser Dios de lo infinito Dios de lo imposible Dios de lo infinito Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. 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 A cantar a una voz La tierra cantará A una voz Hoy le cantamos Aleluya Permítenos Rey y sacerdote Que ministren tu corazón Con nuestra adoración Permítenos Rey y sacerdote Que ministren tu corazón Con nuestra adoración Permítenos Rey y sacerdote Que ministren tu corazón Con nuestra adoración Permítenos Que ministren tu corazón Con nuestra adoración A una voz Los cielos cantan A una voz La tierra canta A una voz Hoy te cantamos Aleluya A una voz Los cielos cantan A una voz La tierra canta A una voz Hoy te cantamos Aleluya A una voz A una voz A una voz A una voz Mi corazón Mi corazón Tu trono Para ti Mire De ahí De ahí Por siempre Rima A una voz A una voz Mi vida Mi vida Mi vida Tu morada Hazme a tu habitación Tu presencia La voz Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Venga tu reino Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Conventaré tu reino Conventaré tu reino Como un niño ante ti La voluntad del Padre Es perfecta para mí Conventaré tu reino Como un niño ante ti La voluntad del Padre Es perfecta para mí Conventaré tu reino Conventaré tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Conventaré tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Conventaré 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 tu reino y voluntad La voluntad del Padre Es perfecta para mí Conventaré tu reino y voluntad 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 Conventaré tu reina y voluntad Conventaré tu reino y voluntad Jesús mi reino y voluntad Ay,극do, como en el cielo Jesús mi reino Jesús mi reino Jesús mi reino Jesús mi reino Señor mi reino Jesús mi reino La verdad Amigo fiel, mi pastor La selección de eterno Dios Omnipotente, omnipresente Jesús, mi rey 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 Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo 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 Yo voy a llorar Encuentra en mí Un corazón justo Confiado en ti Yo voy a llorar Encuentra en mí Un corazón justo Confiado en ti Yo voy a llorar Yo voy a llorar Yo voy a llorar Encuentra en mí Encuentra en mí Señor Encuentra en mí 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 Cuando pase por el fuego no me quemarán, en el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me abnegarán, allí estarás. Cuando pase por el fuego no me quemarán, en el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me abnegarán, allí estarás. Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Mi Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Maniféstate 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 Día tras día Tu rostro buscaré Cada mañana Y cada noche Día tras día Por ti Por ti Clamaré Cada mañana Y cada noche Día tras día Tu rostro buscaré Cada mañana Y cada noche Desde día Día tras día Por ti Clamaré Música Te buscaré Te buscaré Te buscaré Me encontraré Te buscaré Me encontraré Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen Clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen Clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen Clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen Tus hijos se claman Manifiestate 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 Tu promesa para mi es Si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Tu promesa para mí Si te busco yo te encontraré Si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Tu promesa para mí es Que si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Tu promesa para mí es Tu promesa para mí es Que si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu promesa para mí es Vida, viva, manifiesta a Te, 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 Manifiestate, manifiestate en tu poder Manifiestate, manifiestate con tu cariño Manifiestate, manifiestate Manifiestate, manifiestate Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Manifiestate Manifiestate, manifiestate Revela el misterio y cara a cara te veremos Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte Revela el misterio y cara a cara te veremos a adorarte Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte Que todo sea como es en el cielo Que todo sea como es en el cielo Que todo sea como es en el cielo Tu rostro por siempre Que todo sea como es en el cielo 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 Tu rostro por siempre Piñaremos Que todo sea como ese El cielo aquí Mi Dios Que todo sea como ese El cielo Tu rostro por siempre Piñaremos Que todo sea como ese El cielo aquí Mi Dios Quiero saber A la voz En que tú piensas Mi Dios En que tú piensas Cuáles son tus deseos Déjanos saber En que tú piensas Cuáles son tus deseos Déjanos saber Como en el cielo 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 Que todo sea como ese En el cielo Como 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 en el cielo Tu rostro por siempre en mí Haremos que todo sea como este El cielo no brillará Y en lo mal de yo no O la laís Pro Mírate en el cielo La eternidad presente Ahí habitaré Lidándote, Señor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Sopla en mí! ¡Sopla en mí! ¡Sopla en mí! ¡Sopla en mí! ¡Sopla! ¡Espíritu de Dios! ¡Bienvenido a este lugar! Mientras los cielos se abran Te adoro Y yo respondo Y yo respondo Al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria Descienda Nosotros Haz que tu amor Invada Todo mi ser ¡Dile! Santo Espíritu de Dios ¡Sopla en mí! ¡Santo! Santo Espíritu de Dios ¡Sopla! ¡Sopla en mí! ¡Oh! Santo Espíritu de Dios ¡Sopla en mí! 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 Que los cielos se abran Que los cielos se abran Espíritu me verá Que padecer un error Esperamos por ti, Rey Levanta su voz, pueblo de Dios Levanta sus manos, su presencia está en este lugar Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo en derramar de su espíritu Oh, queremos más Más de tu espíritu A nosotras Y abre los cielos Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu 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 Que los cielos se abran hoy Espíritu 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 Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Solo hoy Desde el norte Trae tu solo Arriba a nos Solo hoy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Los puedes sentir Los puedes sentir Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Los vientos de gloria Ya los puedo sentir 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 Los vientos de gloria Los vientos de gloria Ya los puedo sentir Me rejuveneceré Dile Y que mi fe Nunca se agote Tú me ensancias Con poder Y con vientos Desde el cielo Me rejuveneceré Que mi fe Nunca se agote Tú me ensancias Con poder Y con vientos Desde el cielo Me rejuveneceré Que mi fe Nunca se agote Tú me ensancias Con poder Y con vientos Desde el cielo Me rejuveneceré Me rejuvenes Dile Que mi fe nunca se acorde Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes Sopla hoy Sopla Y desde el norte Trae tu sol Solos Avivanos Sopla Solos Desde el norte Trae al bien Divifícanos Sopla, sopla Solos Desde el norte Trae tu sol Trae tu sol Divifícanos Solos Solos Desde el norte Trae al bien Divifícanos Tú me ensancias Tú me ensancias Y con vientos Me rejuven Y que mi fe Nunca Y tu Me ensancias No poder Y con vientos desde el cielo Que no poder Dilo alto, dilo, declaralo Que mi fe Y tu Me ensancias Que mi fe Nunca se agote Que mi fe Nunca se agote Otra vez más fuerte Yo me ensancias Yo me ensancias Como él Yo me ensancias Y que mi fe Nunca se agote Muchísimas Ni a su El sonido del cielo abierto Puedo oír el sonido del cielo abierto Puedo oír lo podemos oír Pielos abiertos en este lugar, en esta ciudad, en este país El sonido del cielo abierto Puedo oír lo podemos oír Y se está escuchando un estruendo Y cómo se ruinen los cielos Su espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo Se está escuchando un estruendo Cómo se ruinen los cielos Su espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo Santo, Santo Dios Oblipotente sobre el amor La tierra responde Santo, Santo Dios El sonido del cielo abierto El sonido del cielo abierto La tierra responde Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Alguien rey Soy rey Soy de la adoración de los hijos Soy de la adoración de los cielos Se está escuchando un estruendo Cómo se rompen los cielos Su espíritu descendiendo Empoderando El sonido del cielo Y la adoración de los cielos Sabes vivir en el cuerpo, el poder alto a su pueblo Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey Vente su cuerpo en la oración, vente su cuerpo, vante para ver Su presencia está aquí, levante sus manos, quiero ver ahí arriba Si, si, si Suerte en adoración Nueva presa nueva Abrir y brosaré Santo Desde el besazo Al reino en gloria Cantamos, cantamos Santo, santo Desde el besazo Al reino en gloria Cantamos, cantamos Aleluia Santo Tú eres El reino en gloria Cantamos, cantamos Cantamos, cantamos Aleluia Santo, santo Dios Omnipotente Sobre La gloria La tierra responde Santo, santo Dios Omnipotente Solo El reino en gloria El reino en gloria El reino en gloria Omnipotente Omnipotente Sobre El reino en gloria Sobre El reino en gloria Omnipotente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si lo verás descendiendo en una nube En majestad el rey pronto vendrá Cuando el novio vuelva por su novia La encontrará adorándole Jesús el que resucitó El cordero que triunfó En victoria ascendió La creación espera con fervor La venida del Señor en todo su esplendor Y lo verás descendiendo en una nube En majestad el rey pronto vendrá Cuando el novio vuelva por su novia La encontrará adorándole Y lo verás descendiendo en una nube En majestad el rey pronto vendrá Cuando el novio vuelva por su novia La encontrará adorándole Santo, 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 todopoderoso Santo, santo, todopoderoso El que era, el que es el que era Me perdí Santo, 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 todopoderoso Todo poderoso El que era El que es El que ha de venir Santo, santo Todo poderoso El que era El que es El que ha de venir Santo, santo Todo poderoso El que era El que es El que ha de venir Santo, santo Todo poderoso El que era El que es El que ha de venir Y lo verás Descendiendo en una Nube En majestad El rey Pronto vendrá Cuando el novio Vuelva por su novia La encontrará Adorándole El que es 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 La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida La flor de mí revela soy, tu voz está sobreparcando mi razón Mi fe viene desde una eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu ala Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu ala Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu ala Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu ala Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu ala Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu ala Yo sé que llene, llene, rompimiento Yo sé que llene, llene, rompimiento Yo sé que viene, llene, rompimiento Yo sé que viene mi rompimiento Lo acabo por mi rompimiento Antes que venga mi bendición Antes de que lo vean Te dice ahora Yo sé que el hecho está Lo acabo por mi rompimiento Antes que venga mi bendición Antes de que lo vean Y me dice ahora Yo sé que viene mi rompimiento Yo sé que viene mi rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene mi rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene, viene, rompimiento Señor, tu amor me lleva al encima Me clare reciba tu gloria en mi vida El rompimiento en el movimiento Ven, hoy aquí ángeles del cielo El milagro llano, si tengo en tus manos Tú lo hiciste en recibir el rompimiento Que por la fe tú dices Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Recibo mi milagro, recibo mi milagro Yo recibo mi amor Todos con sus manos juntas Este cap es un cap que te va a poner en movimiento, a ver Un cap que va a traer aceleración a tu vida Y con esta canción vamos a declarar aceleración y movimiento